Hola gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a la última parte del juego Kirby's Extra Epic Jam para la consola Nintendo 3DS. Bueno, vamos a terminar este juego jugando el cuarto nivel y después la pelea final. Vamos ahora al cuarto nivel, Castillo DDD. Vamos allá. Terminemos con esto. El Castillo del Rey DDD. Bueno, acá estamos en este nivel que tenemos estos cañones que me tiran pelotas, que me sirven como plataformas. Que tengo que ir agarrando para llegar más alto. Estos cañones tengo que subirme. A ver. Veamos, ¿qué tenemos aquí? Unos cuadros. Acá tengo que eliminar a todos los enemigos y una vez que elimino a todos los enemigos, va a aparecer ese signo. Se va a poner en ese cuadro de este guá del día estambre. Y ahí lo corto. Me dan un premio. Tengo que ir agarrando, si quiero conseguir algún coleccionable o algo. Ok, no se rompieron todas. Bueno, no importa. Salta, salta. Ahí va. Ah, ya me acordaba que había una puerta. Aquí. A ver. Acá. ¡Ay! Flechas. Me tiran. Tomá. A ver, quiero... Ahí está. ¿Qué tenemos aquí? Castillo de Didi. Alguien se ha esforzado mucho en crear esta réplica del castillo de Didi. Ok. Una maqueta de... Una escultura del castillo de Didi. Ok. ¡Upa! Ahí vamos. Bien. Fuera. ¡Ahí ya! Que había muchas pelotas. Ahí vamos. A ver qué tenemos aquí. Acá tengo que ir... Cañones. ¡Ah! Sí, sí, sí. Ya sé. Ahí está. Vamos. Y acá... Tenemos... Otra zona. Acá. ¡Ay! Pero... ¡Ay! ¡Cajón vas! Ahí va. Tengo que eliminar a todos. Ahí está. ¡Ay! Pero qué hincha pelotas que estaban. Acá elimino esto. Ok. No, no quiero las bombas. Ahí va. Esa. Seguimos. Ahora sí. Sí, tiene... Sí, tiene... Este nivel tiene la música del tema... De la carrera gourmet. De Kirby Superstar. Un remix. Reconozco casi todos los temas de Kirby ahora. Todos los temasos que tiene la saga. A ver. ¡Ay! ¡Upa! A ver qué tenemos aquí. Veamos. Veamos. Ahí va. Hay dos más. Ahí está. Fueron fáciles de matar estos. Por aquí. Ahí está. Abrigo Didi-Di-Di. Este abrigo parece muy cómodo. Aunque sea un poco grande. El abrigo... Característico. Re-Di-Di-Di. Uy, ah... ¡Ay! Ah, me pega también. Me explotan también. Si quedan contra el piso. Ay, perdí las gemas. A ver. Ilvan. Bueno. Acá tengo que subir. Allá. Ok. Para... La siguiente, la siguiente. Si me disparan varios. Bueno. ¡Ay! Ahí está. A ver qué tenemos aquí. Tomá. Bueno. Acá sí voy a usar las bombas. Si se la tiro. Ahí está. Ahí está. Ah, también puedo... A distancia. Puedo tirar... Atacarlo... Con la espada. No me acuerdo en la versión original cómo se hacía. Pero bueno. A ver. Carabero gourmet. Un tema del juego Kirby's Dream Land. Visita el castillo Didi para huir. No, es del Kirby Super Star. Acá también se equivocaron los que... Tradujeron... Esos detalles. Este es el Kirby Super Star. De Super Nintendo. Hay un cuadro. Acá tengo que eliminar a todos los Waddlebees. Ahí. Ahí. Por todo este grande. Para poder pasar. Acá. ¿Qué tenemos? Ah, bueno. Una estatua del Riri. Que me sirve para pasar por aquí. Ahora tengo que cortar. Ahí. El cierre. Agarro el cañón. Tengo que subir. Allá. Allá. Ahí está. Ahí va. Y listo. Llegamos al final. Bien. Encima llegué y gané una medalla de oro. Excelente. Me va a dar un parche. Un parche para abrir el nivel del jefe. A ver, campanas de la alegría. Bueno, vamos ahora... A la pelea final. A ver, abajo. Está surcir. Apareció. Uy. Apareció. Epa. Pup. Cubrió Dreamland de oscuridad. No. Malito. Tengo que detenerlo. Cubrió todo Dreamland de oscuridad. Vamos a detenerlo. Ahí está. Surcir. Vamos allá. Ya te voy a ganar. Surcir. Ahí está. Ahí está. Está haciendo creaciones. Una gruñón. Otra vez. Me cosió. Tengo que ganarle. Ok. Me empuja. Fuego. Que se cansa. Ahí está. Ahí le gané. Lo escocí. No me lo tengo que enfrentar por suerte otra vez. Cuidado. Cuidado. Uy. Uy, 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 uy. Acá tengo que salir. Esta tela. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Salimos. Ahora, ¿qué vas a hacer? Ahí al agua. Ah, el pulpo. Otra vez el pulpo. Del cuarto mundo. Tomá. Esa. Perfecto. Uy, ahora otra vez me cubrió. Ay, tenía que ir para el otro lado. De nuevo. Ahí va. Ay. Ay. Ay, no. Ahí va. Ay, ya. De nuevo, de nuevo, de nuevo. Ay. Ay, no pude. A ver. A ver. Concentración. Ahí está. No tenía que tocar las cuchillas. Ay. Tomá, tomá. Pero. Pegan con todo. Ahí está. Tomá. Ahora sí le tengo que pegar. Ay, ay. Me cosí al piso. Dale. 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 Esa. Le gané. Ahí está, le gané. Ahí está el último estambre. Mágico. Ganamos. No. No. Uy, algo pasó. Son las maracas. De subsidio. Ay, no se rinde. Ay, no. Lo vuelven a coser. Uy, ahí está. No se rindió. No se rindió. Ay, Meta Knight. Le da una transformación. Ay, Kirby. Ahora lo transforma en tanque. Vamos. Enfrentarlo. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Ganale, ganale, dale. Ahí está. Ahí está. Uy, 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 uy. Vamos, como loco. A lo loco, a lo loco. Vamos. Ahí está. Dale. Dale, 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 dale. Vamos, que está girando. Dale. Dale, dale, dale. Pégale, 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 pégale. Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Esa, 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 esa. ¡Listo! Adiós. Sursir. Lo maté con el tanque. Y listo. Estás destrozado. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Y ahora qué van a hacer? La marca de Sursir. Tomá. Se fueron al reino las telas. Me parece a mí. Bueno, y ya está. Listo. Con esto ahora sí, terminamos. Terminamos esta aventura. Ahora toca una escena. El hechizo de Sursir fue roto y Tripland volvió a la normalidad. Bien. Este, creo que es hora de decir adiós, dijo Ilva. Kirby se puso triste porque su nuevo amigo se iba a marchar. No te pongas triste, Kirby. Mientras tengas este calcetín mágico, podrás visitarme cuando quieras. Adiós, dijo Ilva mientras volvía al reino de las telas. Adiós. Es así como cerramos con broche de oro la historia de Kirby y el príncipe Ilva, y la paz volvió a Tripland. Bueno. Mientras este final, sí. Kirby se despide del príncipe Ilva, tras derrotar a Sursir. Mereza el reino de las telas. Y ya está. Terminamos el juego. Están los créditos. Terminamos Kirby's Extra Epic Jam. Bueno. ¿Qué les puedo decir de este juego? La verdad, parecer un port de la Wii está bastante bien. Lástima que pasó sin pena ni gloria este juego. Que salió ya como juego de despedida de la 3DS. Es un juego que, lamentablemente, en mi opinión, llegó tarde al catálogo de la 3DS. Llegó muy tarde. Yo pienso que debió haber salido, qué sé yo, en 2013, cuando salió el port de Donkey Kong Country Return. Si hubiera salido por esas fechas, o en 2012, 2013, por ahí, hubiera vendido más. Si la gente lo hubiera conocido. Pero no sé qué pasó. Como que Nintendo no quiso, por alguna razón, lanzarlo. Porque creo que por miedo que perjudique las ventas de la versión de Wii. Es medio raro. Tal vez por eso. Pero no, no creo. Es mi teoría. Pero bueno. Es un buen port, la verdad. El Extra Epic Jam, a pesar de sí, de no tener un modo cooperativo. Por lo que tiene. Por ejemplo, al agregar a las habilidades y los minijuegos del Rey Didi Didi, Meta 9. Es una buena versión. Además de que se puede jugar con controles tradicionales. Por lo que, si tuviera que recomendar esta versión. ¿Recomiendo jugar esta versión de 3DS? Sí. Vale mucho la pena. Sobre todo, si no te gusta la versión de Wii. La sentiste muy fácil. Bueno, jugate esta versión de 3DS. Porque además tenés el modo diabólico. Que es el modo difícil de este juego. Que si quieren que lo haga. Si me lo llevo a pasar y quieren que lo haga. Bueno, lo haré. Si ustedes quieren. Pero bueno. Se dependerá de ustedes. Pero eso sí. Cuando me lo logro, pasan. Pero en fin. Nada. Vamos a ver. Bueno. Esta versión. La recomiendo mucho. Si no. A día de hoy es difícil de conseguir en formato físico. Pero si tienen una buena PC. Recomiendo por lo menos. Emularlo. En un emulador de 3DS. Jueguenlo. Por lo menos. A mí me hace favor. Se pueden emular ambas versiones. Aunque recomiendo más emular la versión de 3DS. Esta versión de 3DS. Que la de Wii. Ya que se juega con controles tradicionales. Y bueno. Y es perfecta para los jugadores que no les gustan los controles de la Wii. Muy buena esta versión. Kirby Sextrapillam. Llegó tarde. Como juego de despedida de la 3DS. Pero aún así. Está bien. Se va a convertir también en uno de mis mayores tesoros del catálogo de 3DS. Es una de mis joyas ocultas del catálogo de 3DS. Nunca me voy a separar de mi copia. Pero bueno. Lo que les puedo decir. A ver. Ahí está Kirby. De pilogo. Durmiendo. El día siguiente Kirby dormía bajo una rica sombra. Soñaba dulces sueños. Mientras sostenía el valioso y algo doloroso recuerdo de su gran amigo. Pero bueno. Gracias por jugar. Me parecen. Todos los enemigos del juego. Casi todos. Mirá. Bueno. Nada más que decir. Gente. Lo vamos dejando por aquí. Espero que les haya gustado este juego. Nos vemos en el próximo que suba. Ah. Y por cierto. Habrá parte extra. De tu sirva. Tede de Gageburn. Parche. El tema de Dreamland. Créditos. Y nada más. Bueno. Muy bien. Has completado la puerta de videos. Pero bueno. Ahora puedes comprar nuevos objetos. Ven a verlos. Ok. Pero bueno. Como les dije. Espero que les haya gustado este juego. Nos vemos en el próximo que suba. Y habrá parte extra. Que se viene pronto. Jugando a los minijuegos nuevos. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Pásenla bien. Cuídense mucho. Disfruten de los videojuegos. Disfruten del anime. Y no se peleen en redes sociales con gente de random. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Bueno gente. Esto ha sido todo por este video. Recuerden que si les gustó. Denle me gusta. Comenten. Suscríbanse. Y compartanlo con sus amigos. Si quieres formar parte de mi comunidad de Discord. Te dejaré el link en la descripción. Para que puedas entrar a mi servidor. Si quieres apoyar mi contenido. Y colaborar. Puedes donarme a través de mi Paypal Me. Que también lo tendrás en la descripción. Y por último. Si quieres estar en contacto. Te recomiendo seguirme en Twitter. Todos los enlaces que mencioné. Están en la descripción del video. Así que nada. Nos vemos en el próximo video. Gente. Hasta la próxima. Chau. Chau.